Hola a todos, hey hola como estan todos, espero que bien, aquí otra vez este puro carrot con otro mod, pues este mod se llama Optimine, como ustedes ven en la descripción, es un mod muy importante porque te ayuda pues a subir la, el rendimiento de tu minecraft no? pues la verdad que tienes, es un mod muy esencial aquí en tu minecraft porque si no pues va a estar tu minecraft a la patada y no vas a poder jugar bien ni nada de eso, pues no agrega nada, lo único que hace es que te agrega mas opciones, o pues si agrega algo bueno se te agrega, perdon, bueno y les voy a enseñar pues como configurarlo si su computadora es muy lenta pues para que su minecraft vaya mas rápido ok, aquí en graphics le dan en fancy para que se vea mejor y en fancy para que coja mas rapido pero se vea peor yo le dejo en fast, no me importa ni eso, en smooth lighting le dan en level off, aquí también off en render distance le dejan en tiny, esto es para ver que tan lejos llegan como venire ahí en la montañita que esta al lado del menu se ve un poquito mas lejos y ya no se ve la montaña se ve la montaña pero el único problema de esto es que carga mas lenta y pues es mejor de ganar en tiny aquí en performance le dejan a max fps es para que pues corra mas rapido aquí en full le dejan en off para que vaya tambien rapido en chuck loading le ponen smooth para estabilizar los fps y pues que sea mejor para que no estén todo hasta lo loco en quality en quality pues esto le dejan como quieran la verdad no me importa mucho en details le dejan aqui mire, esto tambien es importante clouds le dejan, le ponen en fast tree fast water fast sky, el cielo encendido si les gusta el sol y la luna pues aquí la dejan en on y si no pues la quitan esto no se que sera asi que pues ahi la dejan le ponen items fast y gasa fast esto es para subir las nubes que tan altas pero bueno ahi ya que el geno la gas fast rain snow fast osea nieve y huya las estrellas pues a mi me gustaban las estrellas en la noche aqui en minecraft aunque la tengas en tiny se le alcanzan a ver mira vamos a hacerla se le alcanzan a ver aunque la tengan en tiny como ven perdonan mi voz estoy un poco ronco y pues sin modo no la verdad no me gusta estar ronco a mi ni grabar ronco solo que si pues que mas sin llegar de grabar hoy no quiero dejarlo sin mods a ustedes y asi ok y seguimos aqui bueno le seguimos como estamos las estrellas como las quieran ahi dejarlas el showcapes no se tambien por aqui se iba para creo que para ah no se lo dejo pues esto lo dejo en on performance aqui no demora nada animation eso tambien si quieren que todo sea animado pues la dejan en on bien les voy a enseñar un ejemplo el fuego animado lo quite y miren como se ve ahora el fuego animado o el fuego nada mas se ve asi como que todo quieto y asi sin nada sin ese sentidito y ahora le ponemos en on y wala ahora si se mueve y se ve mejor pues la verdad me gusta tenerlo encendido pues ya no se como quieran ustedes bueno quedo un freeze de repente y y pues como les dije animacion es para todo eso yo dejo no en todo siempre alter no se para que sirva quality tampoco pues esto seria mas o menos de todo lo que tienen que hacer aqui tambien te permite cambiar los paquetes de texturas yo no tengo ni uno porque no y pues ya eso es todo tambien una de las cosas que te agrega esto desde que te deje hacer zoom con el de control tambien no vamos a poner en u mas facil miren se lo voy a enseñar les deje hacer zoom wii wii como ven es la y pues eso seria todo de mi parte si ustedes si ustedes lo quieren instalar pues ahorita vamos a ir a la instalacion y suscribanse no se caigan pues eso es todo suscribanse denle favoritos like no se olviden de comentar que les parece y pues ahora vamos a ir a la instalacion asi que pues eso es todo bye adios hey hola como estan todos aqui estamos en una instalacion del mod pues este mod como les dije es muy bueno sirve de mucho y aqui esta la descarga pues como ven no viene nada solo viene esto de optifine y eso la verdad no se que cambie mucho de esto pero yo siempre agarro el ultra bueno le dan aqui en este no ocupa 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 ni nada de eso este se usa solo nada mas agarras todo y lo metes a la carpeta de maker.j ahora se lo voy a enseñar le dan descargar download ocupa no ocupa no ocupa le pican se les arregla la descarga como por aqui al escritorio pues yo siempre lo mando al escritorio por por gestiones de rapidez y otras cosas y bueno ya no tenemos nada que hacer aqui como ven aqui se les va a dar este archivo lo que van a hacer ahora es este por ciento para los que no sepan por ciento es shift 5 app ui esta mayúsculas app data por ciento se les da abrir esta carpeta llamada shrooming llame .minecraft bin minecraft abrir con winhardtchir se ocupan este actor para abrir esto si no lo tienen pues descarguen el winhardt o el winzip la verdad los dos son muy buenos no se ahora lo que hacemos es abrir aqui tambien optifine abrir con winhardtchir ok ok ahora acaba de haber una carpeta metahim en letras mayúsculas y lo que van a hacer con esa carpeta la van a agarrar metahim metahim con letras mayúsculas y lo van a eliminar y ya se les elimina y pues eso evita que cache su minecraft y cosas así ahora van a agarrar todo 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 le van a pues para hacerlo mas rapido le dan solo en control a le pasan todo aca abajo de preferencia asi normal yo no lo paso porque yo lo tengo y no se que pase pues ya cuando lo pasen le pasen como algo que les diga pues no se no me acuerdo ustedes nada mas le dan en ok y ya se los va a empezar a pasar ya se les pasa cierran los dos y ahora se van a ver en su minecraft lo abre a ver cuando quiera cuando quiera abrir de esa forma ya estará instalado todo por cierto y ya ahora es lo único que tienen que siempre me sale eso ahora lo que tienen que ver es de que no se les cache que no se les quede pantalla negra sino les salga algo mal si se les queda asi en pantalla negra esto es bueno se descarga el forge asi que no les va a salir esto a ustedes nada se va ahi asi cuando sale la pantalla negra se implica que les salio algo mal osea como no voy a darle metallin o algo asi como ustedes ven a mi ya no se le muya sin ver que todo esta bien pues porque me dice nada que no lo tenia bien y acabamos aqui mismo no como esta verdad como ven como ven ya le dan una opcion le dan el video save in si ya van a tener aqui todo pues lo nuevo acomodo les dije que lo acomodaran esta pues en el video del review del mod pues aqui lo acomodan como les dice ahí se le queden rápido y pues eso es todo espero que les haya gustado nos vemos al proximo video no se olviden de suscribirse y comentar pues eso es todo suscribanse hasta luego adios